¡Hola chicas! El día de hoy vamos a trabajar ejercicio aeróbico y coordinación. Empezamos con un calentamiento ligero, cabeza arriba y abajo. Empiezo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, decimos que no y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculo a la derecha, 1, 2, 3, de regreso, 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, de regreso, 1, 2, 3, ya acabo. Hombros detrás, 1, 2, 3, voy al frente, voy atrás, voy al frente, 1, 2, 3, se acabo. Junto piernas, tanones arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy abajo. Abro compás, flexiono abajo, 1, 2, 3, 4, espero, elevo talones alternados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba y bajo de nuevo. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me incorporo, flexiono rodilla derecha y bajo, cambio de rodilla. Ahora las 2, y bajo posición de rebote, cuento 3 y subo, 1, 2, 3, estiro, voy abajo, 1, 2, 3, estiro. Bajo, 1, 2, 3, estiro, subo, redondo. Tobillas afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se acabó. Coloca tus manos a la altura de la cintura como si sujetaras una cuerda, salta 6 veces hacia el frente y 2 hacia los lados cruzando los brazos, ahora seguido, 8 repeticiones. Avanza hacia adelante saltando la cuerda imaginaria. Con el pie derecho, hacia atrás con el mismo pie, cambio de lado, y regreso con el mismo pie. Coloca tus puños al frente, abro salto tijera, elevo pierna y cruzo brazo. 8 repeticiones. Bajo los brazos para colocarme en 4 puntos, avanzo hacia adelante pie con mano, ahora hacia atrás, de nuevo hacia adelante, ahora hacia atrás. Seguido. Puños al pecho, bajo y toco mis tenis, subo y abro pierna y brazo, seguido. Cambio de lado, abro pierna y brazo, seguido. Repito el ejercicio y ahora lo brinco. Cambio de lado. Ahora estiro, tomo tobillo atrás y estiro brazo hacia arriba. Cambio de lado. Estiro brazo hacia abajo. Estiro brazo hacia atrás. Cambio de lado. Cambio de lado. Abro brazo, deslizo. y estiro al frente, cambio, deslizo y estiro al frente.